Novena al Sagrado Corazón Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras, trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Confío que en tu infinita bondad me los perdonarás, y me darás la gracia para enmendarme y perseverar hasta el último instante y fin de mi vida. Amén. Oración Preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias. Concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. Oh corazón amantísimo de Jesús, inflamado en el amor de los hombres, a quienes deseas abrazados mutuamente en tu amor. Yo deseo vivir siempre respirando llamas de amor divino en que me abrace, y con que encienda a todo el mundo, para que te corresponda amante y obsequioso. Dame la gracia de enmendar las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón. Ayúdame con la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, honra tuya y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sagrado Corazón de Jesús, ayúdanos a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Sagrado Corazón de Jesús, que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. Por no saber gustar las luces de Dios, dejando que pasen a mi corazón, perdónanos Señor. Por no reservar a mi corazón el tiempo y el espacio necesarios para gustar de la presencia de Dios en mi vida, permitiendo al activismo vaciarme y agotarme, perdónanos Señor. Por las veces que no he logrado saborear la presencia del Señor en mi hermano, disfrutando de su originalidad y de sus dones, perdónanos Señor. Por echar los sabores amargos de mis hermanos que sufren, que se enojan, que se quejan, sin darme cuenta que necesitan de mi cariño y de mi dulzura, perdónanos Señor. Oraciones finales Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad, por medio de este adorable corazón. Te adoro por todos los hombres que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman. Te conozco por los que, voluntariamente ciegos, no quieren conocerte. Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a tu majestad. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo, y te pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús. Haz que vivan por Jesús, que murió por todos. Presento también a tu majestad sobre este santísimo corazón, a tus siervos, mis amigos, y te pido los llenes de su espíritu, para que, siendo su protector, el mismo divino corazón, merezcan estar contigo eternamente. Amén. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente te adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines, y de toda tu corte celestial, y todas las que te puede dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Amén.